De ahí nos vamos a Real del Monte, el hogar del mineral, también conocido por cierto como Mineral del Monte. Podrás disfrutar de diversos lugares que sin duda te van a encantar. Está menos de 30 minutos de Pachuca, vas a poder adentrarte en este pueblo de origen minero cuyo auge tuvo lugar en el siglo XVIII. Pero eso es lo de menos, ve el presente, chulada del lugar Real del Monte. Un lugar muy bonito donde te vas a dar vuelo con tu cámara, por cierto. Vas a poder admirar bellas casonas, edificios y otras construcciones que son de gran encanto. O comprarte un globo, mira, ¿por qué no? Entre los lugares que tienes de visitar o para visitar está el Corredor de la Montaña y el Bosque del Hiloche. Pero, sí o sí, tienes que conocer la Parroquia de la Asunción. Es un templo que corresponde al tipo de construcciones religiosas del siglo XVII. Además de la conocida plaza principal, que por cierto está obviamente frente a la iglesia parroquial. Ahora, déjame contarte un secreto, ¿eh? ¿Te gusta lo paranormal? Bueno, yo pregunto por qué puedes visitar el Panteón Inglés, que fue fundado en los primeros años de vida de este pueblo mágico. Este camposanto, como le decimos en México, alberga los restos de algunos de los ingleses que residieron durante la temporada del siglo XIX. Uno de ellos fue Richard Bell, un famoso payaso. Sí, un payaso. Y según cuenta la leyenda, fue el único payaso que hizo reír a Don Porfirio Díaz. Un lugar emblemático, no apto para toda persona. ¿Te atreves a entrar? Un lugar, podría ser. Regresemos con estas imágenes del pueblo, que como ves con esta toma aérea te das buena cuenta de qué lindo está y de... Mira, a mí algo que me encanta de este lugar es que a donde vayas hay bosque, hay vegetación, hay naturaleza.